Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Catalina y me pueden decir Kat. El día de hoy, como pueden ver en el título del video, lo que les traigo es un maquillaje con todos mis productos favoritos. Son súper económicos, entonces, para no hacer esto más largo, vamos a comenzar ya. Tengo la cara recién lavada, así está, súper, súper sequita como es mi piel. Con lo que yo empiezo de todo es este tónico de lavanda, que es de la marca Miniso. Ahora sí está que se me acaba. Es mi primer paso después de haberme lavado el rostro. Este tónico tiene un precio de $9,000 pesos colombianos y creo que hoy iré a comprarme justamente otro. Recuerden que siempre hay que tener las manitas lo más limpias posibles. Este tónico en pieles secas se absorbe extremadamente rápido, entonces, seguido de esto, para una mejor absorción voy a aplicar mi ácido hialurónico. Este es de la marca Good Molecules y me costó $26,000 pesos colombianos en Blush Bar. Es el lugar en donde lo he conseguido más barato en páginas de Instagram y así los venden con más $50,000 pesos. Yo he visto que mucha gente como que comenta, pues les da miedo que no sea original, que porque el precio es muy económico, pero si tenemos en cuenta lo que cuesta en Estados Unidos, no debes tener miedo de comprar en Blush Bar. Este suero de ácido hialurónico dice que se absorbe más o menos en 30 segundos, así que yo prefiero esperar como un minuto para que de verdad se absorba bien. Ahora, lo que a mí me gusta aplicar es para el contorno de mis ojitos. Yo aplico este Caffeine Solution que es de The Ordinary. Yo aquí tengo una reseña súper hiper mega completa en el canal, por si la quieres ir a ver. Y yo la envaso en este tarrito porque tiene la bolita que es fría, entonces me ayuda a desinflamar la zona. Y difumino con mi dedito. Ahorita me voy a aplicar mis cremas. Estas cremas realmente pues me gustaban mucho al inicio, pero yo siento que ya es como momento de cambiarlas. Entonces me las voy a aplicar rápidamente. Por eso no les muestro la marca ni nada de eso. Si alguno tiene una sugerencia de cremas que les encante para pieles secas, por favor déjenmela en los comentarios que estoy en busca de nuevas cremitas. Y mientras yo dejo que mis cremitas se absorban en la piel, lo que yo estoy haciendo es utilizar mi inoxidil para las cejas y las entradas. Yo sé que esto no tiene mucho que ver como con skincare o con maquillaje o con lo que sea. Quería mostrárselas porque de verdad esta cosa sí funciona. Si ustedes me siguen desde el inicio saben que mis cejas, poco, la verdad. Poco era lo que tenía en las cejas. Pero desde que lo empecé a utilizar, al poco tiempo empecé a notar que ya no se me caían. Después que empezaron a salir más gruesitas. Después que empezaron a salir más. Y estoy maravillada con el minoxidil. Recuerden que si son mujeres tienen que utilizarla al 2% y si son hombres al 5%. Hecho otro spray con lo que me quedo aquí. Y ahí sí peino aquí mis entradas. Gracias a una dermatóloga que lo recomendó. Que se llama doctora Eli Martínez Cucu. Algo así. El apellido la verdad no me acuerdo muy bien. Pero ella lo recomendó. Y lo empezó a utilizar. Y desde ahí no para. Hay mucha gente que dice que cuando uno lo deja de utilizar empieza a caerse el cabello. Hay otra gente que dice que no. Específicamente esta doctora dice que no siempre se deja de caer. Pero que sí recomienda como el uso prolongado. Entonces pues yo lo seguiré utilizando. No me quita mucho tiempo. Y pues la verdad me encantan los resultados. Y ahora sí me voy a aplicar mi bloqueador. Que tampoco es que sea como un producto favorito del momento. Así que no les voy a mostrar la marca ni nada de eso. Es como la mejor herramienta anti envejecimiento. Anti manchas. Anti todo. Así que por favor utilicen bloqueador. Usualmente en el maquillaje lo que seguiría es el primer. Yo realmente no tengo ningún primer favorito. Hemos estado probando bastantes en el canal. Pero ninguno. Como que yo diga que me encanta, me fascina. No, realmente no. Yo prefiero hoy no aplicarme primer. Llegó el momento. ¿Cuál es mi base favorita? Estuve revisando todas las que tengo. Tengo la de Boticario. Tengo la de Nyland que la probamos hace poco. Tengo la de Catrice. Bueno, tengo varias. Pero para mi tipo de piel. Para mis necesidades. Mi favorita es esta. Que es la Vogue Efecto Total 6. Vamos a batir la base. Ahorita estoy como súper fan de estas brochitas nuevamente. Así que voy a estar utilizando esta brochita. Voy a sacar aquí un poquito de la base. Entonces vamos a poner aquí. En las zonas centrales del rostro. Y empiezo a difuminar. Intento no tocarme mucho la zona de las ojeras. Yo antes siempre tenía esa duda. Como cuando veía tutoriales de maquillaje. Yo decía. Pues échense la base de una vez en las ojeras. Porque se salta en esa parte. Pero lo que pasa. Sucede y acontece. Es que si tú te echas en esa zona. Y después te vas a echar corrector. Queda súper cargado. Esta base me encanta. Porque la apariencia es súper natural. Es de esas bases que tú estás afuera. Y parece que no tuvieras base. Es hidratante. Pero no grasosa. Deja un acabado como brillante. Pero saludable. No es nada cartonada. Eso sí. Pues de pronto para pieles grasas. No les va a durar muchísimo que digamos. Pero para pieles normales a secas. Esta base en serio es un sueño. Eso. No. Me encanta. Me encanta esta base. Y se las súper recomiendo. Y aparte es súper económica. O sea no. No. Si no han probado esta base. Tienen que probarla. Shaito vacío. Para el corrector yo escogí uno. Que cuando lo probé la primera vez. Me gustó. Pero no me había encantado tanto. Pero últimamente que lo he vuelto a probar. Yo estoy. O sea enamoradísima. Enamorada. O sea es una cosa loca. Adoro este corrector. La fórmula es buenísima. Se difumina súper bien. La cobertura es muy buena. No se siente pesado. No se marca. O sea no. Es este. El Vogue Resist. Yo utilizo el color natural. Y la cantidad que necesitas. Tampoco es que sea muchísima. Simplemente cojo un poquitico. Lo pongo acá. Y en la esquinita. Y para prevenir que no se me vaya a secar. O que no quede como yo quiero. Primero difumino esta parte. Lo subo aquí hacia el lagrimal. Y empiezo a llevarlo hacia arriba. No te hagas muy duro. Porque esta piel es bastante delicada. Miren como se difumina. No. Se seca más que la base. O sea para pieles secas. Si queda sellado por sí solo. Y no es necesario aplicar un polvo. De pronto para pieles grasas. Yo no tengo mucha experiencia con esto. Si sea necesario sellar. Vamos a otro punto que. De verdad. Esta es de las mejores paletas que van a conseguir. Para contornos y correctores de marca colombiana y económicas. Se difumina. Queda. No. No, no, no. Es buenísima. Esta paleta es la Concealer and Contour Palette. De la marca Sammy. A mí me gusta primero posicionarla con una brochita así. Me gusta poner el bronceador. Un poquitico. Después aquí. Y lo que sobra acá. Y ahora con la brochita de la base. Empiezo a difuminarlo de esta forma. Y ven que se difumina tan fácil. Y se ve precioso. No queda cartonado. No quedan parches. No, no. O sea, no. Si quieren comprarse algo de contornos. Estas de Sammy son una maravilla. Bueno, yo solamente he probado esta. Yo sé que tienen otras paletitas del estilo. Pero esta no necesita que yo describa más. Es hermoso. Ahora vamos a aplicar contorno. Yo sé que el contorno como que está muy pasadito de moda. Ahorita mucha gente pues casi no lo utiliza. Pero a mí sí me sigue gustando un poquito utilizar contorno. Ya no lo hago tan marcado. Pero pues sí. Como para devolverle un poco más de dimensiones al rostro. La diferencia sí es que ya no lo aplico tan abajo. Sino más arribita. Y nuevamente con esta brochita difumino. Y se difumina súper fácil. O sea, ni siquiera tengo que describirles lo fácil que se difumina. Porque ustedes lo están viendo. Y nos vamos con el contorno de la nariz. Voy a coger nuevamente aquí este. Lo hago de esta forma. Lo oscurito no lo pongo aquí abajo. Sino un poquito más arriba. Para que se vea más respingada. Y eso como que la acorta y la sube más. Y también pongo un poquitico sobre el puente. Hay muchísimas formas de hacer contornos de nariz. Pero hay unas que nos favorecen más que otras. Dependiendo del tipo de nariz. Dependiendo de la forma de tu rostro. Y les voy a mostrar cómo se ve la piel antes de sellar. Les tengo un polvo que para mí es ideal. Depende también muchísimo de tu tipo de piel. De tus necesidades. Pero para lo que yo necesito y para lo que me gusta este polvo es... Como anillo al dedo. Es este que es el Loose Powder de BYS. Es súper sonado en el canal. Fue el primer polvo que he comprado. El primer polvo que he tenido. Y de verdad es buenísimo. Este polvo también me gusta. Es de la marca Wendy by Vogue. Que es un polvo compacto con filtro solar. Pero no alarga muchísimo la duración del maquillaje. Como que le da un poquito de color y ya. Entonces pues este polvo me gusta. Pero ahí como normal. Y este polvo es el lado opuesto. Este es el polvo AOA Studio. En el tono Soft Light. ¿Y qué pasa? Este polvo es bueno. Sí. Pero lo que pasa es que ya alarga muchísimo la duración del maquillaje. Justamente porque reseca. O sea, te sella todo. Pero sellado es sellado. Esa vaina no se mueve hasta que tú te eches un desmaquillante. Entonces este polvo es bueno. Pero para cierto tipo de circunstancias. Por lo tanto, para mí. Mi polvo ideal es este. Lo aplico primero sobre las ojeras. Después en forma como de contorno. Aquí sobre esta parte. Para definirlo más. Y en la frente. También un poquitico en la nariz. Aquí para que no se me marquen. Y con una brochita más grande. Cojo lo que quedó en la tapita. Y lo paso por todo el rostro. Quitando el exceso. Ahora nos vamos a ir a las cejitas. Y esto es un descubrimiento que yo hice hace nada. O sea, literalmente hace como tres días. Que yo dije, esto lo tengo que compartir con el mundo. O sea, es un boom. Primero vamos a terminar con el rostro. Lo que les voy a mostrar. Yo sé que no va a ser sorpresa para los que ya siguen el canal de tiempo. Es este pigmento número 3 de la marca Sammy. El cual yo siempre utilizo como iluminador. Porque tiene un reflejo. O sea, es espectacular. Parece un espejo. Solamente les voy a mostrar. No estoy cogiendo tanto producto porque sé lo potente que es. Lo conecto con la parte inferior de la ceja para que se vea más levantado. Y ya no me gusta llevarlo hasta acá, sino solamente aquí. Es el único pigmento de Sammy que he probado. Supongo que los otros colores también deben ser bien bonitos. Pero este en el número 3, súper recomendado. A mí me gusta aplicar primero el iluminador y después el rubor. Porque yo siento que el rubor pues es la conjugación perfecta entre el iluminador y el bronzer o el contorno. Este es el rubor número 1. Frutos rojos de la marca BITU. Todos los productos que les he mostrado son de verdad buenos, bonitos. Y como ya dije, baratos. Antes de pasar a la parte de las cejas. Me gusta muchísimo utilizar este polvo. Que es el AOA Studio para primer de sombras. No se te van a mover absolutamente nada. Lo sé ya, pero a la perfección. Entonces lo pongo así, bastante concentradito. Mis cejas tienen un problema. Pues por decirlo problema, porque bueno. Simplemente es una característica. Pero es algo que pues me gusta cambiar. ¿Cuál es el problema? Que siempre van para abajo. Son como mis pestañas de burro. Son cejas de burro. Me van así, hacia abajo. O sea, esta colita siempre me va hacia abajo. Eso me desespera. Yo dije, bueno, vamos a echarnos una pestañina que no sea muy difícil de quitar. Para ver si me las mantiene. Esta pestañina del Lipping no es a prueba de agua. Entonces me baja mis pestañas naturales. Y dije, pues vamos a utilizarla en las cejas. Amigas, amigos, compas. Da ese efecto del Rimmel S de Anastasia Early Hills. Del de Benefit. Todas estas cosas que son carísimas. Esto solo cuesta 10 mil pesos. Y las deja con ese efecto que ahorita está de moda. Les voy a mostrar para que me crean. Y empiezo a peinar hacia arriba. Creo que se llama como Fluffy, Fluffy Browse. No sé, no tengo ni idea. Y mírense esto, no manchan la piel. Les da color, no muchísimo, no exagerado. O sea, es perfecto. O sea, no sé si alcanzan a ver, pero me encanta. Me encanta. Y ya, en un minuto, tengo las cejas listas. Tienen que probar esta máscara. Ahora sí, vamos a pasar con los ojitos. Voy a terminar de quitar ya este polvo. Y para no seguir pareciendo un burro. Me voy a encrispar, obviamente, con mi objeto favorito. La cuchara. ¿Cuál es tu paleta de ojos favorita? Después de todas las que nos has reseñado. Es esta. La Crystal de BYS. Es de las paletas importadas más económicas que tenemos aquí en Colombia. Incluso llegan a ser mucho más económicas que marcas colombianas. La selección de colores no es algo así que llame muchísimo la atención. Pero qué es lo que me encanta tanto de esta paleta. Las diferentes fórmulas que tienen. Hay una fórmula que no me gusta tanto, que es la de esta y la de esta. Las fórmulas. Mate. Y estas, que no tengo ni idea de cómo se llaman, son como una plastilina. Son una cosa... No, no, no. Divina, divina. O sea, enloquece de lo hermoso que es esto. No sé qué look nos vamos a inventar. Porque también quiero incluir estos dos roll-ons de sombras, que también son de la marca BYS. Estas cosas iluminan tu vida. Voy a empezar tomando este tono, que es Saishik, para dar como ese primer tono de transición en los ojos. Y se difumina súper fácil. Me encanta. Me encanta. Ahora voy a tomar una brochita más precisa y cogeré este tono, que es Sun's Ton. Y lo voy a poner aquí para remarcar. Voy a utilizar de estas sombras, que pues es precisamente la razón por la que escogí esta paleta. Creo que la que casi no he utilizado es esta, que es Glassy. Entonces vamos a ver qué tal nos queda. Voy a coger con una brochita así, de lengua de gato, esta sombra. Pues realmente sí se aplican mucho mejor con el dedo, pero es como para delimitar bien la zona en donde la quiero poner. Y la voy a poner aquí. Y ya me mamé de la brocha, así que voy a utilizar mi dedo, porque no tengo nada de paciencia. Miren esto, miren esto. Sí, DIY de esa cara, una paleta con solo esta fórmula de sombras. No, 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 no. Dios mío. Y nos vamos a hacer un delineado. Para los delineados a mí me gusta utilizar sombra. Este color como negrito de aquí no es que sea como muy negrito, pero entonces vamos a hacer un delineado no tan marcado. Y empiezo... No, la verdad no me gusta mucho. Necesito una sombra negra de verdad. Voy a utilizar mi sombra negra favorita, que es de esta paleta. Esta sombra negra es negra, pero... Pero negra, negra. O sea, esto es negro. Volvemos a ubicar. Y esto sí que es negro. Creo que salió más dramático de lo que tenía planeado al inicio. Bueno, ya que estamos con el negro, pues vamos a coger un pincel de estos que me compré en Wish, que los adoro. Esto hace parte de mis favoritos. Que se supone que son para uñas, pero son tan finitos que sirven perfecto para el maquillaje, para el tipo de delineado gráfico y demás. Aquí creo que no voy a incorporar ni el azul ni el dorado, porque siento que sobrarían mucho en el look. Tampoco quiero que esto termine como en una mezcolanza, porque sí. Les voy a mostrar una de mis últimas adquisiciones que me ha encantado, me ha fascinado, me roba el aliento. No, me fascina. Y son estas pepitas que compré en Wish. Vienen 100 y salieron súper económicas. Yo siempre las reciclo, nunca las voto. Bueno, ya se me han perdido como 3. Intento siempre reutilizarlas. La forma en que yo las pego es con este látex de BYS. Y algo así ya quedarían las pepitas. Yo tengo aquí un dilema. Y es que mi pestañina favorita, que yo ya se las he mencionado en infinidad de ocasiones, testean animales. Y yo quiero hacer como un gran cambio con mis productos de consumo, prefiriendo los que no testeen en animales. Principalmente me voy a ir con esta, que es la Tremendous Big Volume de Oriflame. Esta otra también es una de mis favoritas. Voy a estar utilizando una en cada ojo, porque de verdad son muy muy buenas. Vamos a empezar con esta, que es la Amor a Primera Rista. En estas pestañas. De hecho, en los primeros usos como que casi no me gustaba como he dejado las pestañas. Pero con el tiempo se vuelve espectacular. Y ahora vámonos con la Tremendous Big Volume de Oriflame. Y bueno, aquí comparándolas, a pesar de que el cepillo de esta sea mucho más grande, deja menos grumitos y las separa más. Y últimamente casi no me gusta utilizar pestañina en las pestañas de abajo, así que no utilizaré en las pestañas de abajo. La parte final. Les voy a mostrar unos productos que descubrí hace no mucho. Literalmente fue cuando fui a comprar la base esta de Nyland. El otro ya lo tenía hace tiempo, pero como que se me ha olvidado lo mucho que me gusta. El primer producto que les voy a mostrar es este, que es el Color Up Shine On en el tono 10. Este es de la marca Essence. Cuando yo lo compré fue como con los ojos cerrados porque realmente no sabía ni tenía referencias sobre este tipo de labiales. Lo que esto hace es dar como mucho brillo y un poquitico de color. Sabe, huele, se ve hermoso. Delicioso. Me encanta, me encanta. Me arrepiento de no haberme comprado más porque fue en las promociones de éxito y me costó como 3 mil pesos. Y el otro producto es este que es de la marca Saison, que es un Cocktail Kiss en el tono Berry Kisses. Para brillar más, para brillar más. Se los juro que estos brillos son hermosos. Y dura en los labios, pero... Y algo así es como queda el maquillaje. A este punto lo único que le cambiaría es como ese lagrimal. No me queda este tipo de... Y esto fue todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado muchísimo. Si fue así, no olvides dejar tu like y suscribirte en un botoncito rojo igual a este. Recuerda ponerme en los comentarios cuáles son tus productos favoritos. Y así nos conocemos un poquito más. Me recomiendas cosas y yo puedo probarlas también en el canal para que muchas otras personas las conozcan. También me puedes seguir en muchísimas redes sociales. Tengo Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, bueno, de todo. Los links van a estar apareciendo abajito o aquí en los usuarios que salen en pantalla. Recuerda ser feliz y cuidar el planeta. Entonces, si no es más, ¡adiós! Gracias. 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 Gracias.